Y déjeme comentarle, ya le adelantaba en el resumen informativo que el día de hoy se inauguró la Smart City Expolatam Congress 2023 y tenemos con nosotros aquí en esta mesa de trabajo, y le agradezco mucho que nos haya venido a visitar aquí en la estación de Grupo Fórmula, a María José Salcedo Campos, ella es la coordinadora del Proyecto México de la Fundación Nauman. María José, muchísimas gracias por estar aquí, buena tarde. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, y pues vaya, si pudieras platicarnos, ustedes tienen una participación, van a tener una participación en la edición de este año del Smart City Expolatam Congress, pero a lo mejor para el público que nos escucha sería bueno saber primero pues qué es la Fundación Nauman y qué hacen ustedes en la Fundación Nauman. Claro, pues antes que nada un gusto estar acá de nuevo en Yucatán con todo y todo lo que está pasando ahora en Ciudad de México y el caos de los aeropuertos, pero bueno, la Fundación es una fundación alemana, de hecho, nuestra sede está en Potsdam, a las orillas de la ciudad de Berlín, y la oficina en Ciudad de México es la oficina regional para América Latina, pero donde también coordinamos las actividades que hacemos en México, que específicamente buscamos promover una agenda de temas liberales en cuanto a promover un Estado de Derecho basado en instituciones más fuertes, una economía de mercado basada en promover una economía más formal, sobre todo promovemos el emprendimiento o la innovación como mecanismos de fortalecimiento de la economía, y también hacemos muchos temas, por ejemplo, de construcción de participación ciudadana, también justo actividades que puedan apoyar al cambio climático a través de iniciativas como Ciudades Inteligentes, y también tenemos otro eje de migración que consiste sobre todo en promover iniciativas de integración para personas en situación de movimiento como refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Bastante completo, y entonces además, digamos, les queda, como diría el clásico, como anillo al dedo el tema del Smart City Expolatam Congress, por todo lo que ustedes ya hacen. ¿Cuál va a ser su participación entonces en este Congreso? Sí, pues nosotros, nuestra base, como una fundación liberal, lo que buscamos y lo que promovemos es sobre todo la libertad del individuo, creyendo que la creatividad es uno de los mecanismos en los que se expresa nuestra libertad, y sobre todo cómo podemos apoyar a reducir las emisiones y el cambio climático. Para nosotros, un mecanismo base es la innovación. Por eso, nuestra guía o nuestro mecanismo de actuar es justo las ciudades inteligentes. Por eso, llegamos a la Expo desde el año pasado, estuvimos, este año tenemos varias actividades. Primero, tuvimos una sesión en línea, que fue un webinar en el que hablamos de una reciente publicación del Instituto Liberal de la Fundación y también del Instituto Fraunhofer, que está en Alemania, que estudia México, Marruecos, Indonesia y Alemania en cuanto a movilidad. ¿Cómo está la percepción de la gente del futuro de la movilidad? Entonces, platicamos de los resultados de ese estudio y ese webinar ya está en línea para quien quiera acceder a todo el contenido de la Expo en línea. También tenemos, bueno, el día de mañana, la directora de proyectos de Centroamérica de la Fundación va a estar en un panel muy interesante del futuro de las ciudades para los niños, porque no hay que olvidar que los niños son el futuro y son quienes al final van a vivir las ciudades que el día de hoy nosotros diseñemos. El día miércoles, que es cuando nosotros vamos a estar ya con una participación también más activa, es un workshop o un taller de cómo crear una ciudad inteligente a través de casos prácticos que hemos trabajado con municipios en México y en Centroamérica. Entonces vamos a presentar justo mejores prácticas que puedan beneficiar también a participantes que vayan a la Expo. Y por último, yo voy a moderar un panel sobre planeación urbana como mejora para la movilidad. En tu caso, esta moderación de la que hablas, ¿en qué día será? Esta va a ser el día 25 de mayo, exactamente. Perfecto, entonces vaya, bastante completo. Yo me imagino también, por supuesto, que todas las actividades que ustedes van a tener aparecen en el programa para la gente que quiera buscar las actividades y las acciones de la Fundación Nauman. Preguntarte en ese sentido, digamos, ¿qué entienden ustedes por una ciudad inteligente? Porque este tema, digamos, del Smart City, de ciudades inteligentes, ahorita, por ejemplo, con varias de las cuestiones que se han estado aplicando recientemente en la ciudad de Mérida, se habla mucho también de este tema de ciudades inteligentes y de movilidad. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde la Fundación, tomando en cuenta la perspectiva que tienen Liberal y además por los insumos que me imagino desde Alemania también tienen ustedes? Sí, pues nosotros siempre regresamos a que la tecnología es aquello que permite y que puede exponenciar, pero no que debe ser la guía y la base de todo. O sea, para nosotros una ciudad inteligente siempre le hemos definido como esta parte que yo regresaba de creatividad, innovación del individuo, como ese espacio también de expresión, pero también donde a los individuos les es más inteligente vivir. Porque al final nosotros como usuarios somos quienes vivimos esa ciudad, quienes la construimos, quienes, por ejemplo, nuestro recurso más preciado es nuestro tiempo. Entonces la movilidad ahí debe de estar enfocada justo en cómo podemos beneficiar o potenciar el tiempo de al final quienes viven y funcionan en esa ciudad. Por eso, como entendemos nosotros la terminología Smart, ciudades startup, por eso trabajamos el tema de emprendimiento, de economías formales, de la diferencia de poder crear barrios que sean más inteligentes y que apoyen a la economía local. Una ciudad móvil, de Smart, ciudades móviles con toda esta parte de movilidad. Una ciudad accesible en la que cada vez tengas, por ejemplo, mayor oferta de bienes y servicios que te ayude a bajar los costos y por lo tanto sea más asequible. Una ciudad resiliente, resiliente al cambio climático. Eso quiere decir muchos proyectos de infraestructura verde, de infraestructura, por ejemplo, todos los malecones inteligentes que apoyan sobre todo cuando vienen los huracanes, las inundaciones que muchos conocemos. Y por último, que creo que es uno de los más importantes, tal vez para el caso de México, la transparencia, que es la digitalización de los gobiernos, que hace que los trámites sean mucho más eficientes y también reduzcan procesos de corrupción. Y que ahorita es un tema, justamente en el ámbito nacional, sin salirnos del tema, por supuesto. Y aprovechando, en tu caso siendo coordinadora del Proyecto México y de este tema que nos hablabas, que era del año pasado que hablaban ustedes, de este documento en el que se comparaba México con Marruecos y con otros países, en términos muy generales, si quieres, para no calificar tampoco algo específico. ¿Cómo está México en el ámbito de la movilidad? Y pues en ese sentido, ¿cómo podría ayudarnos justo el Smart City Expo Latam Congress en tratar de darle la vuelta a la situación? Pues creo que el análisis es justo, es un análisis comparativo de tres países que se consideraron un poco, pues no similares, pero que se pueden comparar en el caso de Marruecos, Indonesia y México en movilidad. Es muy interesante ver en el estudio, justo uno de los resultados con Alemania es que ellos, su transporte en el estudio, le preguntan a las personas qué atributos consideran debería tener la movilidad. En Alemania, la respuesta número uno de atributo fue que sea muchísimo más rápido o eficiente. En México, te voy a preguntar cuál crees que fue la respuesta del atributo que le darían a la movilidad. ¿Cómo debe ser? No que deba de tener, sino que ya tiene. O que deba de ser. Híjole, este, tardado, lento. Ese fue la número dos, pero la número uno fue seguridad. Por todo el país se ve que, o sea, por ejemplo, bueno, donde yo vivo, que es la Ciudad de México, hay muchísimas formas y vías de transporte. Lo veo también acá en Yucatán. Bueno, sobre todo en Mérida, cuando han puesto toda esta línea del autobús, que me parece, o sea, fascinante que exista, ¿no? Que también tengan los tiempos. Pero justo uno es la seguridad. Y ahí es donde entra también la perspectiva de género hacia la movilidad y la seguridad de todo lo que está pasando con mujeres en el país. Sin duda. Y este documento, entonces, nos comentabas, ¿este ya está disponible? ¿Este es parte de los trabajos que hicieron desde el año pasado cuando ya estuvieron? Este documento, bueno, sí, pero salió apenas este año ya oficial en la versión en alemán, en inglés. Se está trabajando la traducción al español para que ya quede también disponible y lo puedan también leer, que la verdad está muy interesante. Perfecto. Pues entonces, muy interesante para la gente que vaya a acudir estos días al Smart City Expolatam Congress 2023. Pues busquen el programa justo cuáles van a ser las actividades de la Fundación Nauman. Ya escuchó usted bastante completo todos los ámbitos que tienen para explorar con la Fundación y con todas las actividades que ellos están realizando. María José, ¿algún contacto para la gente que tenga mayor interés, que le interese la perspectiva de la Fundación o que quiera además acercarse ahorita con el Smart City a ustedes? ¿En dónde los pueden contactar? Pues si están en la Expo, nos encuentran en el stand. Estamos ahí en un stand en la Expo. También nos pueden seguir en Twitter, en FNF México. En Instagram, también FNF.México. Y si no, pues los invitamos a la sesión que también vamos a tener el 25 de mayo a las 9 de la mañana, hablando justo de mejores prácticas de ciudades inteligentes. Perfecto. María José Salcedo Campos, muchísimas gracias. Gracias. Ella fue la coordinadora del Proyecto México de la Fundación Nauman, que justamente estarán participando, le decía, en este Smart City Expolatam Congress 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!